¿Cómo haces caso? ¡Pero ausencia! ¿Qué? ¡Ausencia! ¿Ausencia? ¡Está bien! Una poquita fe va a tocar Sé que siempre dudas de mi amor No tengo el amor Sé que no hay problema hacerte quiserte Lo que no ha costado Sé que fue muy grande la ilusión Que en mi corazón No tengo el amor Para luego encontrar Que son piadas y piadas En mi querida No va a enojarme a mí Conrerme que mi amor Por un lado puede Trabando a ser Se ha quedado aquí Por el corazón Por tan dominante ¡Aguien! 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 ¡Aguien!